Bueno, sigamos con el vicio que estoy re manija, loco. A ver, a ver, tenemos un par de misiones que cumplir. Tenemos una pelea importante ahora en un rato. Bueno, en un rato, en un par de días, ¿no? Tenemos la pelea ahí en tres días. Ok, pero ya estamos anotados. Tenemos varias peleas que hacer. El de las rosquillas, tenemos que matar al pelotudo este de las rosquillas. No me acuerdo qué... Qué tipo de chabón era. Ahora que lo pienso, pero bueno. No importa, creo que estamos bastante más o menos para darle. Ok. Tal vez debería encarar por... Por la cobra que te cobra. O ver qué tenemos por acá también, ¿no? Me fijó ahora que los ataques bloqueados cuesta un milagrosito menos energía. Ok. Manificador de ataque reduce el 15% de la efectividad del bloqueo del enemigo. Me gusta todo, boludo, pero se me hace que no llegamos más. Porque yo me di cuenta de una cosa. De que esto libera tres cosas. Pero ponele, para llegar a este no es que tengo que tener todo esto. Me parece que llego de acá a acá de toque. Así que me parece que ahí va a ardié. Porque yo pensé que tipo, para tener este, iba a tener que venir sí o sí por acá. Pero no necesariamente. O sea, el que me libera todo es este. Este me libera estos tres. De por acá, por acá y por acá. Y yo puedo venir a cualquiera de estos acá. Tal vez debería ponerme a leer un toque. A ver por dónde quiero ir. De momento, capaz, por la cobra que te cobra, capaz que tengo ganas de ir. Así que, ¿qué es esto? Modificador de esquiva. El enemigo pierde una iniciativa. Si logras esquivar con éxito, un ataque. Me. Modificador de ataque. Probidad de 80% de hacer retroceder al enemigo. 70%. Pero este es mejor, boludo. ¿Por qué carajo quiero esto? Manta el daño un 15%. Me ponente de 10%, me voy a bloquear a esquiva. O sea, este me gustó igual. Este se demostró un poco que hizo más daño. Por eso pude matar a Silver el otro día. Ok, tal vez tenemos que venir por acá. Igual nos falta. Nos falta un punto de estos para poder llegar. Así que, ¿tenemos debuff? No, no tenemos debuff. Bueno, aguantá. Entonces, son las 3 de la mañana. Tenemos dos peleas para ir a hacer. Esta y esta. O podemos ir a trabajar. A trabajar a lo de Bobo. Si no, podemos ir a trabajar doblando los cosos, ¿no? O podemos comprar otra película. A lo de Apu. O podemos ir a trabajar acá en la casa de Mick. Me parece que voy a hacer todo a la mierda. Bueno, ya fue. La primera vez que juego. Así que, ¿qué tiene de malo hacer todo? Me parece que de todas formas está bastante bien. Creo que si voy acá voy a tener que pelear contra el robot. Capaz podemos ir a pelear contra el robot, ¿no? ¿Estará tan picante? O sea, vamos a pelear contra el robot. Vamos a sumar algo al arsenal. Que tal vez este. Este. Tan solo tengo 3 sueños. Matar a todos los humanos. Matar a todos los humanos. Y supongo que matar a todos los humanos. O... Acá está. Pensé que me iba a cagar. Y ahora si era otra boludez. ¡Ja! ¡Tú otra vez! Esta vez no vas a poder detenerme. Con el poder del SFTP. Soy una amenaza letal para ti. Y para toda la humanidad. Este robot faloca. ¿Qué carajo? Nunca le leí el nombre. Hay que leerle el nombre. A ver si... Si tenemos una referencia del robot este. Nunca pensé que a alguien le pudiese tener tanto cariño a su propio culo. ¡Qué ambiente deseo! ¡Pale humano! Cuidado con el abuelo. Ok. ¿Qué tenemos acá? Scorpión al toque. Nos rompemos el orto, boludo. ¡Hacemos pija! Ok. Sigue cubriéndose. Ok. Podemos guardar un poquito de energía ahí. Repételo. Cagamos a peña. Peña esquivamos. Chau. La mierda. Malísimo. Más ocho. Estadística. Cerrado. SFTP. Conseguimos. Es historia. Robot. Qué sé yo. Ay no. Sin el SFTP vuelvo a hacer un montón de chatarra vieja. Esto es peor que el Windows 2000. Eh loco. Estaba re bueno el 2000. El del pinball, ¿no era? ¿El 2000? Estaba re bueno. No pienso renunciar nunca a mi sueño. Algún día mataré a todos los U. Ah se fue a la mierda. Ni se lo tomaba en serio. Le chupamos huevo. Ok, las 3 de la mañana. Vamos acá, ¿no? Tengo algo que hablar con esta gente, no. Si ocurra. Ok. Un software para los trabajadores. Ok. Empezar a trabajar. Comprar. Cada 25. Trance de combate. Esto da felicidad. La birrita. Y esto es la girada del gimnasio. Ok. Creo que vamos a tener que hacer un par de tics de esto. O tenemos que cerrarlo de bobo antes de hacer esta cosa, ¿no? Para poder ponernos el chip. Nos vamos acá. ¿Entrenamos? Solamente para subir un poco la moral. Se me hace que la moral alta tiene pinta de, como es, ayudar en el entrenamiento. No sé. Vamos. ¿Está bien? No sé. 7, vamos. Uh, hermano. No tengo morfi. Voy a comprar más fideos para la tarana. Ah, tengo un poquito más acá. 20 horas para el laburo, creo que sí, ¿no? Creo que llegamos. A la mierda, boludo, me da una banda. Claro, por defecto debería dar 598, pero con el chip y toda la pelotudez me da una banda. Está re bueno. Ligera sobrecarga, ok. Igual 22 está bastante bien. 14 de esto tenía mierda, no me he dado cuenta que tenía tanto. Ok. No, esto no porque no voy a pelear, voy a pelear dentro de 3 días. Así que no calienta. Tenemos que ir a pelearle al pelotudo que está acá en el coso. Y en 16 horas puedo comer y dormir. A ver. He comprado otra película también. Tenemos mucha, mucha plata. Ya capaz podemos ir a laburar toda la noche. O para, o podemos trabajar en el coso de Mick. Acá. Podemos, ¿no? Ahí como el entrenamiento del señor Miyagi. Ah, me está dando todo, boludo. Mirá. Vale, no te asustes. Pero... ¿Eres consciente de esa frase suele generar el efecto contrario? Tío. Tío, razón. Creo que te han maldecido. ¿Qué? Hay un número brillante sobre tu cabeza. No te preocupes. No te preocupes. Conozco una bruja muy buena. Oh my god. Mick. Eso es mi valoración de PVP. Qué narices es eso. Puntos de buena persona. Cuanto más tienes, mejor persona eres. ¿Y cómo se consiguen? Supongo que ganando combates de la liga. ¿Entonces el único modo de ser mejor es zurrando a otras personas? Sí, sí. La verdad que... El sistema es medio... Medio pelotudo. Espera. ¿De verdad conoces a una bruja? Por supuesto. ¿Cómo haces tú para tratarte las verrugas? Ah, vamos a la curandera. Eh... ¿Eso no va a hacer nada? Bueno, en dos horas laburamos. Lo que sí sabes que tenemos que hacer... Comprar el almuerzo, tal vez. No. Porque siempre te quedás sin Morphe cuando estás ahí. ¿Y con 200 mangos qué hacemos? ¿Compramos Morphe o le compramos la siguiente película a Apu? ¿Será pertinente hacerlo? Vamos acá. ¿Preguntar por las rosquillas? Ok. Me estoy viniendo muy arriba con esta cosa, ¿no? Lo que pasa es mejor llenar la heladera y comprarla después de trabajar. Vale. Okay. Bueno, ya lo haremos con el maestro en la influence. Prefiero usar En el entrenamiento Pedorro, boludo Listo Vamos al laburo ¿12 horas laburo? Pero la puta madre Bueno, ahora esto ¿Esto servía para que estas cosas aumenten Más? No estoy seguro Todavía no estoy seguro Cómo se hace La movida esta Otra patrullada Ponele Necesito morfar Ah no, pará Puedo Amorfar Tenemos que morfar un toque Agarramos el mínimo Ahora podemos jugar Las cartas Ok, termino el servicio Y son las 20 Ok No puedo ir a entrenar Ni nada Podemos ir a trabajar Doblando cosas O seguimos trabajando acá Tengo unos 272 De guita Hay que esperar La siguiente pelea Para ver Qué hacemos con la guita No sé No sé si vale la pena Comprarse una nueva De las cosas De las De las películas Vamos a trabajar Vamos a trabajar Lo de Nick Ya fue Total Pasó un rato Conseguimos estos puntitos Y encima Entreno todo esto Y a las 8 Voy a encarar A trabajar A lo de Bobo Un rato Ahí ves A ver si conseguimos La última misión Este que vende 42 Uy este está bueno Boludo Más que los fideos ¿Y qué cuesta? 3 pesos más Va bien ¿Y esto? ¿Train de energía? No está tan mal La verdad ¿Cómo vengo de cosas? Capaz Podría comprarme Una de estas Capaz que no está tan mal Tipo 30 de energía Si me hace falta En alguna situación Sarenaides Bastante bien ¿Sabes la cagada? Es que No tengo que ir a dormir No más Hoy voy a pelear No voy a llegar A entrenar nada Así que Vamos a laburar Es 5 horas Listo Quedan 5 5 ticks Para conseguir el ascenso Perfecto Vamos A la casa Directamente a dormir Las 4 horas Que nos compete Buenísimo Y directamente a pelear Ah Puedo comer algo No está en energía Se cocino Me parece que no Recupero 3 de vida Que no importa Las más Usamos 15 Para este Y después podemos Ya que estamos en el gimnasio Podemos ir a entrenar Algo ahí De toque Bueno Vamos contra ¿Cómo es llamado este? Boris el filo Vamos contra Boris el filo Ok ¿Qué tenemos acá? Un chabón Que esquiva No que bloquea Dice Reduce 10% De la probabilidad De que el enemigo Logre Bloquear un golpe Ok Nosotros no bloqueamos Así que no calienta Finta Modificador de ataque Reduce la probabilidad De que el enemigo Esquive Ok Me cabe Vamos por el tigre El enemigo El enemigo pierde Uno de iniciativas Si logras esquivar Con éxito Ok El chabón Ok Creo que vamos full Vamos tipo ahí Sacamos esto Dejamos estos dos Y vamos a las Patadas voladoras 14-14 Y 14-13 La verdad no sé Si tiene tanta Tanta diferencia Esto Pero no vamos ahí Creo que esto es lo que va Agarré equilibrado El hijo de puta ¿Cuánto tiene en total? 34 Uy yo lo rompo El orto igual Con todo Punto que tengo En la matemática Pero la build Es más importante Se esquiva todo El solete encima No importa Está contra las cuerdas Ya dale dale Tuqui 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 Oh Le esquivamos una Muy buena Ok El chabón Ya va a recuperar Creo que seguimos En la misma La única cagada Es que me voy a quedar Sin energía Si presiono mucho Y creo que Voy con este Un toque Y saco este Y pongo Este Una cagada Que no lo voy a poder Arrinconar Y se va a recuperar Más energía De él Que yo Porque él está Recuperando De a dos Y yo no tanto Me parece que tenemos Que ir a A romperle La cabeza Ya fue todo Creo que Podemos cambiar Esto Ponemos dos De estos Ponemos Más esquive Vamos a poner Dos veces Eso Así Voy a poner Esto ahí Y esto Y esquivamos Bull Olé Encima Saqué Cuatro Olé Eh No está tan mal No estuvo mal Para nada Ahí voy A las trompadas Tuqui Tuqui ¿Listo? Una más Una más Listo A comerla Menos 75 De guita Pero ganamos Toda la gilada Esta vez Estuvimos farmeando Esto un toque Buenísimo Estadística Si Boludeces Ok Buenísimo Ganamos El siguiente combate Vamos Repulenta Amigo Ahora que tenemos Que pelearle Al del bingo Estilo combate Ideal Para peleas Largas Con golpes Fuertes Contra Un enemigo Que no se Defiende No me Gusta Igual Vamos a tener Que pelear Acá En algún Momento Claramente Ahora ya que ganamos Tenemos puntos Suficientes Para comprar Algo Capaz La cobra Que te cobra Todo lo que hiciste Ahora que lo pienso También Esto 60% 70 80 Hay alguno De 90 Uh Probería de Infligir El doble Daño Ojaldre Le metes El dedo En el ojo Al rival Que pierde Iniciativa Dios Ok Olvete El El huracán No me sirve Para nada O sea Este Este si va Como piña Con L Y este Me sirve Esto Capaz Que es una Patada Un poco Más Potente De las que Tengo Hoy en día Pero seguramente Voy a encontrar La siguiente Va a ser Mejor Patada Tipo esta Gasta 11 Y pega 14 Si esta Muchísimo mejor Porque gasta Menos de De Cozo De De energía Eso me sirve A ver Acá que tenemos Recuperación rápida Un poco de salud Y energía Al inicio de la ronda Ok Recupera dos cosas No esto tan mal Dice De restaura Uno de iniciativa Si falla Una esquiva Ok Recupera iniciativa Tal vez me gusta Se reduce El consumo De energía Un 15% Ah Y esto Me re sirve Boludo Se recibe El doble De daño Pero aumenta La probabilidad De esquivar Un 20% Uy Igual no tengo Tan poca vida Así que Capaz podemos Aguantarnos Unas ñapis Muy bien Que bien que estamos Por Dios Y tenemos Cualquier cantidad De guita ¿Dónde estamos? Acá ¿No? Si Podríamos tipo Dormir Quiero recuperar Ese cachito De vida Y tal vez Ir a pelear Con el otro Loro Que está acá Para hacer Esa misión Pero no puedo Curarme Ahora Así que Seguir laburando Acá Tenemos que ir A neuroentrenar También ¿Cómo acabó Mi gimnasio Patos para arriba? Supongo Que se quedaría Abandonado ¿Nadie se hizo Cargo de él? ¿Es que la gente Ya no necesita Gimnasios? Y hoy en día Están todos Re fitness Boludo Tampoco es que se Lo largases A nadie Había un tipo Que se parecía Mucho a ti De hecho Desapareció Un buen día Claro Ese era mi padre Tendría que haberte Lo dicho antes Vaya Que pequeño Es el mundo Lo siento Chico Me refiero A la desaparición De tu padre Aunque lo del gimnasio También me da pena La verdad Nos podemos anotar La siguiente pelea ¿Qué vamos? ¿Vamos contra un loro De estos? Lo que pasa es que Ganamos guita No más Si vamos acá Si vamos acá Subimos Y este Creo que le podemos dar ¿No? ¿Cuánto tiene? 20, 29, 7 Nosotros De estadísticas Le rompemos el orto Me parece que podemos ir Vamos a pelear La única que me gasté La guita Así que cagué Vamos a hacer esto Vamos a ir a laburar Lo de bobo Y a ver si sacamos La última quest Creo que compró Un poco de morfi Tal vez también ¿Cómo vengo el inventario? No gasté nada ¿No? Ok Una cacada que hoy No voy a conseguir esto Pero no importa Vamos todos Así el próximo día Ya lo podemos hacer Estamos consiguiendo Cualquier cantidad De plata Igual Y hablando de plata Pese que Eso vamos a hacer Vamos a ver si podemos Dormir o recuperar Toda la vida Y vamos a pelearle Al salame ese Que me rompía Las pelotas antes En lo de Apu Pero no tengo Toda la vida Eso me cabe Encima necesito Un poquito de felicidad Bueno pero en 8 horas Tengo el laburo Así que Probablemente Lo mejor que puedo hacer Es gastar tiempo acá Total esto no importa Vamos a intentar Vamos a intentar ir full Al laburo Ahí va Creo que lo mejor es Acá encaramos caminando ¿No? Mira 20 25 Que parro Si bueno Puedo empezar de antes Ey loco Llego temprano Al laburo Y Y no puedo empezar A laburar antes Boludo Que trucho Nos tenemos que recuperar La cosa La cosa Oh 5 Me hacen empezar 15 minutos Tarde Boludo No estoy seguro Que tanto me sirve esto La verdad Parece que hace más O menos efectivo El laburo En general ¿No? No podemos hacer Dos patrullajes Un poquito de papeleo Almuerzo No cumplimos la mínima Boludo Ajá Parece que te estás adaptando bien Uh buenísimo Gracias mi sargento Poco a poco Ya estás listo Para acudir A tu primera llamada Uh buenísimo ¿En serio? Sabemos esperar Unos cuantos años Pero lo estás haciendo bien De modo que Hemos decidido Verte en acción ¿Me gusta? Oh si señor Estoy preparado ¿Dónde es mi primera llamada? Es en el gimnasio De Silver Ok Un cliente A saber Cómo Se ha quedado Atascado Dentro Del entrenador Oh no Pobre Silver Quiero decir Dentro de la Jajaja Dentro del entrenador Mirá Qué boludo La máquina De neuroentrenamiento Claro Jajaja Mirá Oh no lo había agarrado Qué pelotudo Ve para allá Averigua Ok Recuerda que Recuerda que la ley del puño Está sobre todas las cosas Aunque se trate De mi madre Demasiadas preguntas Agente Estamos esperando Te informes Ok Tenemos que ir a Tenemos que prepararnos Antes de ir allá Seguramente Porque si esto Es la ley del puño Hay que cagarse a piñas Para resolver los problemas Así que Uy no Y tenemos que ir A lo de Apu Vamos a comprar La siguiente película También Es más Peleamos Contra El loro Ese Remil Peleamos Contra El boludo Este Qué me importa Hacemos miedo Cuatrocientas Aguita Hijo de puta No me hace mucha gracia La verdad Pero vamos a ver Cuatrocientas Guita Ladrón Hijo de puta Preguntar por rosquillos La verdad No tienes nada mejor Que hacer Ok Bueno Un chabón De coso Tiene la defensa loca Capaz que vamos Acá No El scorpion Creo que acá Le tenemos que tirar Todo Todo El coso Arriba Las dos Demasiadas Orientales Pega 6 Pega 8 Pega 6 Y gasta 7 Ah Mirá Claro Pero este Te saca O sea Esto saca Lo mismo Este puño Saca lo mismo Pero cuesta menos Cuesta menos Cuesta menos de energía No está tan mal Pero te saca La La cosa esta ¿Qué prefiero? ¿Qué prefiero? Creo que Esto no lo había notado La verdad ¿Dónde está la otra patadita? O sea Sacamos 8 Me cuesta 7 O sea Sacamos 8 Me cuesta 8 Y esto Saca 6 Y me cuesta 7 Me parece que voy Por el que hace más daño Y a la mierda Igual que este Aumenté la fuerza Ah Aumenté la fuerza 8 Boludo Claro Con razón Las cuentas Están dando otra cosa Y este cuesta 15 Y pega 14 Y este Esta otra patada ¿Dónde está? Y esta patada Pega 14 14 Ok Acá tenemos que poner Para esquivar Vamos con toda Con Tuti Lo que pasa Gasto mucho La energía Boludo ¿Qué pasa Si pongo la piña La piña La piña Gasto mucho De estas mierdas Es una paja Bueno Basta de pelotudes Vamos A pelear Se cubre muy bien El sol Aquí encima Hijo de puta Ok Seguimos en la misma Acá Acá estoy atacando Capaz Si quiero cambiar El estilo Toco venir acá Y ver si esquivamos más Es entonces Que dejamos una patada De esta La 14-14 Tal vez uno de estos Para recuperar más cosas Entonces ponemos Esquivar así Más probabilidad de esto Y vamos con Este para que no me arrincone No pierdo una iniciativa Si lo vas a esquivar Con éxito Vamos full esquivar Recupero iniciativa Y vamos con El tema del daño Tal vez ahí no está tan mal Si logramos esquivar Cosas Ole Está rinconando Igual Ok Creo que vamos A tratar de recuperar Un poco Porque si le tiro Todo el camión Encima Cagué Y acá no quiero gastar Este no quiero usarlo Me parece Yo no sé No modifico nada Acá Vamos full esquivar A ver Si hacemos algo Creo que la comí Dejá le tiro Todo de vuelta Ya fue Incluso La super patada O no No creo que tenemos Que ir tipo El chabón El chabón se va a cubrir Igual Así que Vamos Vamos ahí Ahí va Ahí va Dale Dale con huevo Yes Yes Tengo complicada esta pelea ¿Eh? Hojaldre A ver ¿Dónde está? Mensajero legal En la torre Tercer piso Tercer piso A la derecha ¿Y qué pasa Que pasa con las rosquillas? Llévatelas Todavía están calientes Por fin Mis rosquillas Bueno Completamos la quest Buenísimo Habla con el jefe Del servicio ¿Qué? Oh No da cuesta A ver Para Mira que es otro laburo Esta Hablando del jefe Ah Mirá Ok No conviene Ir todavía Me parece ¿No? Comprate esto Tenemos que ir a entrenar Boludo Estamos repetes Ya viene una pelea Encima Yo no quiero venir acá Porque tengo miedo De que peleemos Ah Y acá también Tiene que haber una pelea Claro En el gimnasio de Silver Por la quest De la comisaría Parece que hay que Ir a recuperarse Esto no Vamos acá Puta madre Boludo No quiero ir a pelea Con poca vida Tampoco No podemos ir Por las doce Parece que vamos a tener Que seguir Ah no Tenemos otra película Vamos a llevársela A cosas Cinta nueva Oye Henry He encontrado Una cinta nueva ¿Quieres echarle un ojo? Dale Dale Claro Vamos Vamos ¿Quién es la película? Starly Mob Troopers ¿Y esto? No Starship Slimers No, espera Ah no, espera No, claro Son dos nombres de cosas Se llama Starship Slimers No me suena a nada La verdad En el nuevo milenio Un gran peligro mortal Se cierne sobre nuestro planeta Hordas de limos gigantescos Provenientes de un sistema lejano Amenazan a la humanidad ¿Dobraremos sobrevivir? La verdad que Yo sé muy poco de películas Así que La verdad que no me viene a la cabeza ¿Cuál será? Diviértete Es una orden Espero lo mejor O doy lo mejor Recuperas más Con el entrenamiento Oh Ah Recuperaba Felicidad con el entrenamiento No me he dado cuenta Qué boludo Entréna como si fuese Como si te fuese la vida En ello Los tonos se recuperan más rápido Durante los entrenamientos El dolor está en tu mente Se consume menos vida Tras un combate El único limo bueno Es el limo muerto Ah Esa frase sí Me suena Boludo ¿Te parece que eso suena Un poco grosero? Un poco xenofóbico Claro O sea ¿Por qué ni siquiera Intentaron negociar? Porque los limos No pueden hablar Ni siquiera preguntaron Ok A ver Cómo venimos con eso Tenemos varias boludeces Acá, ¿no? Este lo queríamos Acá esto está Está buenísimo Pero Pero no estoy entrenando De la forma De la vieja escuela Así que no No me sirven ¿Y esto qué será? A ver Este capaz Está bueno Para recuperar los tonos Y la vida tal vez O pichuleamos un poco Para las siguientes películas Capaz que la vida No calienta tanto Por ahora Pero capaz Sí lo de Los tonos Así que Tenemos una pelea Dentro de poco Son las 4 de mañana Tal vez Tenemos que venir acá Al gimnasio De De la jefatura De policía Y recuperamos Los tonos Por lo menos ¿No? Porque quedé Medio chopija 16 No Ya abrió el gimnasio Vale Ok Ya abrió el gimnasio Eso está muy bien Si afuera Tenemos que ir acá Los 55 Guita Vamos al gimnasio Ah Podés pelear contra acoso ¿No? Vamos loco Con huevo Esta peleita Para tomarse unos mates Tranquilo Si estás Se juega solo Jajaja Cagamos a palo Boludo Uy no Estoy usando las Uy no Me gasté los tonos Soy un imbécil Que forro Que soy Hermano Que pelotudo Por dios Los panda Preguntando Boludo Vale Tal vez podemos poner esto Estamos con la cosa normal Como no te van a borrar Yo me parecía Que lo Lo había cagado A piña Boludo Que boludo Que cerrado Ah no Cierto que acá Acá viene peleita ¿No? Que garcho O por las dudas Que venga peleita Vamos a ir así Igual tengo poca vida Esto no recupera bien Ah mirá Es el gil este El que le ganamos Hace un rato Le voy a meter Los masajeadores Por el Por darle un beso Primero Ratas Hasta que veas Señoras Ha llegado la policía Llegó la policía Este matón comunista Me ha roto el equipo Y este cerdo capitalista Tiene chatarra por máquinas Cuando fallan Se limita A encogerse de hombros Si eso es regarca Hermano Tiene lógica ¿No? Y si Hacete cargo Silver Normalmente Habría que poner Una denuncia Llamar a varios expertos Y acordar Una inspección técnica Correcto Pero tenemos La ley del puño Si Espera ¿Qué? Es la ley Más justa del mundo Así que venga A pelear Venita sea La corporación Vamos allá No, no, no Espera Yo no puedo pelear ¿Por qué? Eres profesor de lucha ¿No? Si lo soy Pero Ajá Parece un crío asustado ¿Un qué? No, es que Mira Y si peleas por mí ¿Qué? Pelear por ti ¿Viste que había que pelear? Era fija Es porque nos conocemos Colega Soy un viejo amigo De tu padre ¿Recuerdas? Por favor Es tu problema Uh, si lo mandamos a la mierda Se pelea ¿Qué? ¿Pero esto qué es? Corrupción policial ¿Verdad? Eso parece No, eso no es corrupción Eso era legal Boludo Que yo peleé por coso Uy, este hijo de puta Boludo Es que una banda Esto no lo necesito Necesito esto Dejamos lo de esquivar Y vamos a las A las patadas Más Más A las doble patadas Cagamos a palo O no O esperamos que se le gaste Un poco la energía O que quite un poquito De esto Ah, me falta vida Me va a cagar a palo Me va a cagar a palo Parece a mí O no se la peleé bien A esta Joan va a tratar De recuperar Un poco De Me parece que no se la peleé bien La anterior Me parece que ahí barbie Voy a intentar Arrinconar lo más posible Tengo más iniciativa que él Con él Así que Estoy en el horno Estamos en la misma Tengo las de ganar Pero está Complicado Con tan poca energía Parece que me voy Voy a quemar Todos los cartuchos Y no voy a poder No terminar ganándole Si el chabón Se sacó Todo Todo esto Tengo re poca energía O sea Porque podría jugarla Esquivar Pero el chabón Está recuperando Y no conviene Creo que Me conviene ir así Voy a recuperar Una banda Vamos full loco Vamos con huevo Tomá Sí Así 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 Toque Toque Listo Vamos re bien Boludo Ganamos 12 O no Ha salido mi orgullo La ley del puño En acción Eso es Has perdido Tú y tus reclamaciones Os podréis Ir al infierno Insultos Inentendibles En ruso Vámonos de aquí Chaval Todo despejado En el gimnasio De silver Señor Vamos Qué bien que estamos Por Dios Qué juegón Por Dios Salto vicio Ahora mi parte favorita Del caso Ahora hay más El papeleo Por supuesto Mirá vos Ya sabés Que estaba a punto De decirlo No Espera No hiciste tu papeleo Anoche Papeleo lo haces solo No obstante Tengo una buena noticia Para ti Ahora que tienes Más experiencia El papeleo irá Más deprisa Oh Disfruta Oh Viene ahí Dos más Navajazos En el gimnasio Ok Uy ¿Eso? No mejora La ley del puño En acción No La policía Entiende la justicia De una forma Muy particular Pero ahora es el papeleo Mucho más rápido Ah no Esta es la perk Del papeleo Ok Una cagada ¿Y qué? ¿Tengo que hacer papeleo ahora o no? No hice mi papeleo anoche Son las 10 de la mañana Podemos encargar al gimnasio Me parece ¿No? Todavía tenemos esa cuesta Ahí Es como venimos de hoy Vamos a recuperar Cualquier cantidad De tono Boludo ¿Por qué no me deja? Ay no tengo más guita Hermano Qué cagada Cuatro horas para esta poronga Es una mierda Parece que no vale la pena Porque no llego a cumplir nada Capaz puedo llegar a 15 No sé Pero Aquí pon 3 horas Lo que pasa es que me tengo que recuperar también Si quiero pelear No voy a poder Voy a tener que curarme todo Creo que no está tan mal la perr que esta ¿No? Ahora que lo pienso ¿Esta? La vida termina siendo un problema a veces Tal vez Así que Creo que es conveniente Directamente tratar de mitigar Lo más posible Vamos uno Nene ¿Eres tú? Creo que sí ¿Qué esperabas que conteste? Me ha llamado a mí mamá Nene Lo siento Es que no me encuentro bien No ¿Qué ha pasado? Vuelvo a sufrir Uno de mis dolores de cabeza Los caramelos que me trajiste El último mes Ya no me hacen nada Oh my god Ayer me comí un tazón entero Y ni por esas pude dormir Oh vaya ¿Podrías pedirle a Apu otra cosa? ¿Como qué? ¿Cedantes? Ja 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 Muy gracioso señorito Ve para allá Y tráeme algo Pequeño mocoso Lo siento nene Me va a explotar la cabeza Por favor Ve a pedirle otra cosa a Apu Adiós Ok Bueno Otra quest Estamos lleno de quest Loco A pelear Esperá Eh Árbol del mono Ah no podemos comprar nada Aparte 24 No tengo 24 Tengo 22 todavía No sé Y encima Y encima boludo Con la gilada Del tono Que estábamos usando Está medio compliquete Ok Ok Vamos Vamos El scorpion Encima Como quemo El tono Hermano Así no podemos subir Más Si estoy quemando Mucho esto Se complica Bastante Y el chabón Full Que se cubre Me pregunto Si En esta Cuando el chabón Se cubre todo ¿No? ¿No le conviene Intentar Tipo esquivarle Todo Con esto Y tirar patada De vez en cuando Podría ser El oponente Puede perder La iniciativa Ok Multiplicar Ataca Reduce La energía Del enemigo O sea Si se cubre Tanto Tal vez Podemos esquivar Todo Directamente ¿Vamos a inventar Ahí? Ahí pega menos Recuperamos esto No nos fue tan mal A ver Ah Como pega hermano Bueno Tiene poco Ahí vamos Directo Me parece ¿No? Le tiramos Con todo Ahí 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 Uh Dale Dale No tiene nada De cosa Dale Se lo pija No Mirá Vos Como voy a perder Teresa Ah Me parece Que bardie Boludo O sea Me sacaron Me sacaron Todo No Me cortaron Las piernas Qué cagada Boludo Qué mal Que lo hice Creo que Tendría que haber Ido Por la estrategia Del escorpión De toque Boludo Es forro Bueno No pasa nada No pasa nada Cosas que pasan Alguien me Me retó A mi O sea Voy a ganar Plata Si voy Con este Si le gano A este Si yo Reto a este Tengo que ganar Eh Puntitos Y no puedo retarlo Porque es hilado Ok Entonces vamos acá Recibe Siento Ok Arrucho Vamos a aceptar El coso Nos queda Cien Típico Que son La una De noche De noche No queda mucho Que hacer Más que Voy a trabajar acá Al menos Hasta Hasta la noche Hasta la noche Hasta las 8 De la mañana Para ir a lo de bobo Comentaste algo Sobre una liga Si verás Es que Silver ha montado Una en su gimnasio También hay una liga profesional En la tele Combate en lo alto De un rascacielos Ajá Y hay algo Clandestino Ya sabes Algo más Sibilino En plan ¿Peleas de niñas? Madre mía Chico Me refiero A cosas ilegales Ni idea Es verdad No tuvimos algo De eso todavía ¿Y qué es la tontería Esa del gimnasio De entrenamiento Menudo montón De heces La palabra entrenamiento Significa literalmente Sudar A dolor Con Cosas Peligrosamente Pesadas Conservo parte Del viejo equipo De mi padre Olvídate De esa chatarra Compremos cosas nuevas Las cosas En las que estabas Pensando Puede que ya Ni se fabrican Pero seguro Que Encontramos Alguna Cosilla Decente En el desagüe En el desagüe En el desguace Así que la gente Tiene equipo bueno Y me quedo Con el gimnasio Onirónico No tenemos una hora más Un tirito acá Bueno Dos tics Para el ascenso De Bobo Supongo que va a ser Una misión No una pelea Así que Le pedimos de toque ¿Has seguido ¿Has seguido De lo que hizo ayer La patrulla Fronteriza Papá? Sí Es algo Inspirador ¿Sabes qué? Deberíamos darles Las gracias Por el servicio Tal vez pueda organizar Una comida especial Gratis Algo Que potencie Un poco A los valientes Tres agentes Una gran idea Haré un pedido ¿Estás loco? Los servicios públicos De reparto No son nada de fiar Oye Revientalimos Le mandó ¿Podrán hacer Una pequeña entrega Por nosotros? Vamos Sin problema Coge la comida especial Y llévala al puente Mientras tanto Pensaré en volver A ascenderte Momento limoso Y gastronomía Siempre es al puente Boludo 10 horas Para el laburo A ver Acá Vamos a trabajar En un rato Así que Así que La guita La vamos a conseguir Tenemos que curar Esta mierda Boludo Así no estoy Podiendo avanzar Nada Avanzamos un poquito Ahí Trabajamos en 11 horas Creo que podemos Mandarle Vale 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 Doble bife Cuota de software Bueno, ya tenemos que laburar Pero podemos ir a ver qué onda esto, ¿no? Casco de sitio, pero no he venido por las vistas ¿Dónde podrá encontrar al jefe del servicio reparto? Voy a coger el ascensor, ok Un tipo cualquiera, con una camisa hawaiana Referencia no sé a qué es esto La gente acá, y estos guachos que están queriendo afanar acá No sé qué onda tampoco Y no tiene los PvP esto Escena del servicio reparto ¿Hablo con el jefe del servicio reparto? Sí, y tú eres... Soy un cliente descontento Ah, ¿te refieres a esa estúpida cinta de video antigua? No ¿Me vas a ver una cinta de video? No, me refiero a tu horrible servicio ¿De dónde has sacado esta dirección? Tu repartidor se fue de la lengua Ya sabes, el imbécil Ese que se preocupa más por estar en mi contra Que por hacer su trabajo Bueno, verás Mi hijo puede parecer complicado de primeras Pero... Tu hijo... Y sí, ya había dicho que era el padre Que era el padre el dueño ¿Ese es el motivo por el que trabaja aquí? ¿Conoce la ciudad? ¿Se le da bien tratar con la gente? ¿Cuidado con los paquetes? ¿Conoce la ciudad? Entonces debería despedirla ¿Pero dónde va? Escucha, la mayor parte de mi vida Mi madre ni siquiera me dejó acercarme a la ciudad He venido... He tenido más miedo Que nadie de entrar a una simple tienda Mírame ahora Soy campeón de la liga de Pujiles Soy agente de policía ¿Y si le das una oportunidad a tu hijo? Hasta él podría ser una mejor persona Tendremos en cuenta tu reclamación Ah, por cierto ¿La ley de entregas ilegales? ¿Entregas ilegales? Sí, me la he inventado ¿Has dicho algo de una vieja cinta de video? ¿De qué es? Oh, no tengo idea No es más que una película que encargó un cliente Fue hace tres años Pero no sé cómo Lo hemos hecho No lo hemos hecho todavía ¿Podrías encargarte tú de la entrega? Quizás Ay, no tengo, boludo Ah, hay que venir a comprarla después Después de trabajar un poco en la cana, tal vez ¿Podemos ir a lo de Apu? Vamos a ir con tiempo Porque ya no tenemos guita Bruno Cinta Vengo de parte de mi madre Dice que los caramelos ya no le hacen nada Vaya, qué lástima Vaya, qué lástima ¿Tienes alguna otra cosa que pueda ayudar a dormir a Apu? ¿Me debería dormir a dormir a Apu? Mmm, dame un momento Aquí está Recuerda con esto Son unos tapones Mi hermano Jay Los usa todos los días Duerme como un bebé O sea que tenías un hermano, Apu Yo tampoco Un cacho de pan No haría daño a una mosca Si quieres te lo presento algún día ¿Cuánto te debo? Oh, venga ya El dinero es totalmente secundario Es mi deber ayudar a la pobre mujer Eso no es propio de Apu Puede que en el fondo No sea tan egoísta Gracias Apu Este es un chingo en guancha, boludo Ya tengo poco morfi Tomo las tres guitas Vamos a ver si subimos un poquito Alguna que otra cosa Yo no sé si esto cuenta como un neuroentrenamiento Que yo creo que no Lo que pasa es que no es entrenamiento normal De todas formas Ok No es cierto Ahora el papeleo lo hacemos más rápido, boludo Hacemos un tick más acá Tenemos que comer el almuerzo Vamos a esta mierda Ok, llegamos Vamos con la reputación 2.14 Ok A las 8 de la noche Tenemos que ir al puente Pero antes tenemos que ir a comprar morfi, boludo 6 Vamos a llevar el coso A mi madre Tenemos que ir al puente Mi queridísima madre Te doy algo nuevo A ver si te ayuda a darme Por fin Dámelo, por favor Ojalá me ayude a dormir un poco Listo Necesitamos estar full Para ir al puente A ver que carajo pasa Ya veo que acá hay alguna pelea Hijo de la zona restringida Di inmediatamente que es lo que quieres Tengo un regalo para ti De parte de Bobo e hijos ¿Un regalo dices? Sí, para deserte tus servicios Bueno, veamos Dice Aunque la comida estaba No llegué Salve mi parte de Bobo Y a todos Bueno, la realidad Tan solo tiene Uy, no Poder Poder puro No A la mierda Se me plantó El hijo de puta Pasa de probabilidad Del enemigo Esquive Superar los bloqueos del enemigo Acá hay que ir a las patadas voladoras Creo que así estamos bien Vamos a tratar de gastar El menos coso Porque tenemos que subir Nunca subimos esto Vamos a tratar de De ir solamente con la patada alta Tuqui 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 Estamos Estamos tranqui Lo rinconamos Y lo cagamos a trompada Sí, vamos Listo Encerrado Tengo una idea Que me ha pasado Pero gracias por ayudarme A volver en mi Chaval Bueno Tranqui 2 de la mañana No podemos ir luego Ah, no Está Está abierto Ok Vamos Pogamos Algunas vitaminas Extra Fibra Suero potente Experimental Oh my god El agente se lo comió Se volvió Loco E intentó matarme Probablemente sea cosa De la fibra Bueno Sea como fuere Te mereces unos años Gracias Bueno Tenemos el ascenso Y ahora podemos comprar El último El último coso de ovo ¿No? Tenemos Si ya lo tienes Perdón Confundí Esta cosa La mejora mezcla No sé que carajo Es la mejora mezcla Pero Tal vez Podríamos probarla Y ahora nos queda Solamente Laburar Acá Me parece que voy a hacerlo Ya Ah y no puedo ponerme El chip Me parece Puta madre Una buena patada en el culo Pero digamos Lico El software Tuki tuki Pero vamos Este es cierto A trabajar aquí Calidad Trato hecho ¿Quieres un jakuza? ¿Acaso le andas Revoloteando a bobo? Te tenemos que quitarle El software ¿Quieres hacerlo? Claro Ajá Ok Aumenta Bueno Va a seguir laburando Ok Bueno Podemos trabajar de noche Acá Ya viene la pelea Tengo 24 Higuitas Nomás Para Laburar En el gimnasio ¿Me puedo tirarme Un tícalo de bobo? Única forma Que tengo Conseguir Higuita Ahora ¿No? No Igual la pelea Esta Ya la gané Voy a pelear Contra El Gil este O sea Capaz Que no importa ¿Cómo venimos de esto? No tenemos un shot Estamos en el horno Creo que llegar a 24 24 para la próxima cosa 24 va a estar en cosas viejas A ver Dejame pensar Dejame pensar Con 60 Siento que lo haremos Tiene un hito ¿Tiene un hito? No tenemos que saltar Pero si lo haremos Tiene un hito Hay que bajar Tiene un hito No tenemos que bajar Por eso hoy vamos a 23 Tenemos 4 horas para ir a dormir Nos quedan 5 mangos Vamos a dormir Eso mierda Ah, creo que llegaba A ver si podemos tipo Ahí No, se me fue La concha de mi madre No, lo perdí, que boludo Todo por Que mal, que mal que la hice hermano Mala leche que soy Así que no tengo guita para retar a nadie Estos 167 guita, no tengo Y no llevo a laburar Creo que acá me estanqueó un toque La recagué 24 horas ya tengo para coso Tengo para laburar No llevo a juntar la guita que necesito para Para retar al boludo ese me parece No, no llevo ni a palo Necesito 100 mangos Ok Ah no No, yo gano 100 mangos Tengo que pagar 167 guita No llevo Ok ¿Y alguien me quiere Este? Recibo, da A luchar, dale Mirá vos que boludo ¿Cómo guardé ahí? ¿Cómo guardé ahí? Me re mil cagué Encima ahora no tengo para O vengo de esta cosa Más o menos No puedo venir a Vamos a pelear Vamos Vamos a pelear para subir la moral un toque Y tal vez antes de la pelea Tenemos que fijarnos Que hace la poción de bobo Porque no No está en la descripción Tenemos que conseguir el Tenemos que conseguir el coso El buff Para poder saber Eso es una cagada Chabón Acá no llego por el tiempo A ninguno Claro Ah no Ya puedo laburar en el otro coso ¿No? Puedo laburar acá Tenemos que ir a dormir Así que Se puede solucionar con la guita Compramos el café A la mierda Vamos acá Vamos a comer esto Creo que va a estar Un peso Antes que esos segundos Vamos a tirar un poco De entrenamiento Acá Ponele Que me parece una poronga No poder Tipo Entrenar antes O sea Empezar antes Listo Siempre empiezo 15 minutos tarde Boludo De pie chota A ver si Si junto El 100% acá Esto me va mejor Ah capaz Estoy patrullando Al pedo Capaz Tengo que hacer Full papeleo Ahora Porque lo hago Más rápido Ok Ok Puedo ganar una guita acá Oh Oh Haldre Nos estamos charlando Una hora más Acá Un pic Bonificación Buenísimo Boludo La guita saqué Tomá 600 mango Tomá Pavo Me parece Que lo primero Que vamos a hacer Es ir a buscar La película Esta de acá Era en esta torre ¿No? Yes ¿Has despedido a tu hijo? Le doy una baja Para ganar Tiempo Mientras Mientras preparo La gilada Me estaba sirviendo El mate Y no llegué a leer En el entrenamiento Pasa lo mismo Bla bla Estaba yo pensando Que tanto te apasiona El tema De la mensajería En la ciudad ¿Por qué no trabajas Una temporada Con nosotros? Claro ¿Por qué no? Estos tres paquetes Por fin podrán llegar A su destino El paquete Hay que llevárselo A Silver En el gimnasio Silver Otro paquete Es para Apu El dueño de la tienda Y el último Para un agente de policía En la comisaría Tiene pinta De ser el trabajo Más fácil De toda mi vida Yo lo llamo Misión Una misión virtuosa Eh Este es Kojima Boludo Dejate de joder Quiero comprar Esa vieja cinta Es más bueno Agarramos una quest En el quilombo Tenemos que venir acá A lo de Apu Para comprar Todo el Morphy Que podamos Total Tenemos cualquier cantidad De plata Vamos a dormir Vamos a trabajar acá Después vamos a ir Al gimnasio A ver si mejoramos Un poquito Empezar a trabajar ¿Qué es? Vamos Tuvimos una derrota Humillante Te traigo un paquete A ver Yo no he pedido nada Puede que sea un pedido De hace tiempo De hace años Incluso No, no Te has equivocado Seguro No recuerdo Haber pedido nada Así Este paquete Podría ser De cualquiera Si De cualquiera Cuyo nombre Empiece con Seal Y acabe con Ver Pues parece Que vibra Y zumba Una bomba Cagamos Una especie De Rotulador gigante O un pepino Uno muy grande El tipo De pepino Que Entraría En el libro Guinness De los records Puede que sea Un pepino Mutante Oh my god Más bien Sería el rey De los pepinos Mutantes Y ese Nunca habló Que se mete En la conversación Gigantesco Monstro verde No, no me das Que hay que pelear Contra un bicho Falopero Un amigo mío Gold Pidió algo parecido De esto No tengo idea De que es Pero déjalo aquí Que ya se lo doy yo Y después Al final Vas a ver Que Gold Va a ser otra persona Aposta Boludo En vez de él Listo Ok Bueno Se pidió Alto pepino Acá me había notado De que tiene La gaseosa esta Que estaba En el otro juego La vida energizante Que cabo Ah, pará Vamos a ver Si peleamos Se ve que estamos Pegando buenas patadas Porque Le estamos sacando La mitad de la vida Con un combo Mirá Lo dejamos a uno Estamos a punto de De ganarle En un solo round Hacemos un poco De entrenamiento Bueno No me freí el cerebro Eso es bueno Tenemos que ir a dormir Y gilada Ok A comer y a dormir Llegamos a la heladera Ah Tenemos que Llevarle Las La película Acoso Boludo A Henry A ver A ver que me dan A ver Henry Ver película Darle una cinta ¿Cómo te encuentras? Ah No le preguntamos Cómo se Encuentra Después de los De los fideos Todos hechos mierda Ni me lo preguntes Me siento como Stoney Se hubiese sufrido Todas las Contusiones De su carrera A la vez Incluidas las secuelas Ajá ¿Recuerdas algo? Recuerdo que me trajiste Unos fideos especiales Y que canté Macuna Hatata Después de eso Oscuridad total Me sentí como Esa comedia De ciencia ficción Con Vin Diesel Si recuerdas cualquier cosa ¿Sabes? Recuerdo un sentimiento Como si Como si no hubiera nada Más hermoso en el mundo Que servir a la corporación Oh my god Que locura de fideos Pienso alimentarme A base de palomitas El resto de mi vida Por cierto ¿Quieres unas pocas? Mi forma de agradecerte Tu preocupación Vecino Bueno ¿Estos son Consumibles? Ah mirá Son consumibles Mirá vos 25 Recuperan Recuperan bastante Voy a encontrar una cinta nueva Claro Miendo película Mensajero universal Jajajaja Ahí va Soldado universal Dice Tras la muerte De varios soldados Norteamericanos En Vietnam El gobierno Desarrolla Un proyecto Secreto Que los revive Y los convierte En mensajeros Universales La máquina Perfecta Para realizar Entregas especiales Jajaja Bueno Estas las leemos Después Supongo ¿No? Oye tío Estoy preocupado Y si cogen A los repartidores Y los convierten En Super mensajeros Después de morir Creados con el único Propósito De repartir Repartir Y repartir Pero yo conozco Un tipo Que no Tendría problema En Matarlo Y mejorarlo Un pelín Jajaja El mensajero Habla del mensajero Si pongo Ver película Me parece que me sube La moral ¿No? Nada más A ver Que destrabamos Acá Ah mierda Era la última De todas Buenísimo 50 50 Podemos agarrar Todo Incluso Dice Corredor De la presa Veo el objetivo Pero no los obstáculos Los tonos Se recuperan Más rápido Durante el entrenamiento Ok Este no está tan mal Aumenta La eficacia Del trabajo Ese también me gusta Si solo quieres comer Un sándwich De limo Un sándwich De limo Restaura Más comida Ahora Esta me gusta Y esta me gusta Remil Vamos ahí Y me gustaría Venir por acá Esto tiene Más que ver Con el gimnasio De De Mick Pero no le estamos Dando bola Ahora Vamos a procurar Ganar plata Y seguir comprando Las películas Porque las perks Estas tienen Una pintuki Terrible Cinco horas Para la pelea Y son las 8 No me queda Otra cosa Más que pelear Me parece A pelear Nomás Bueno Con este Que En que Estábamos Con este Acá No Vamos ahí Cagamos A piña Boludo Casi Knockout Del primer Round A la Mierda Papá Chau Hola de acá Doscientes Y pico Guitas Ok Cerrar Buenísimo Estamos Perfecto Con esto Conseguimos Plata Y Como estamos En la heladera Ok Estamos Bien De heladera Me parece Me parece Que podemos Ir a comprar La siguiente Película Y ver Que otra Perk Destramos Ah Pero bueno Ah Que vicio Por dios Está re bueno Estamos un poquito Estancados Con la misión Principal Que sería Esto Ah Tenemos que ir A devolverle Las rosquillas Al chaboncito Este Boludo No importa Igual estamos Avanzando Ah Y esto Tenemos que Llevárselo Al chabón Del gimnasio Ya lo Recuperé Soy Un Loro Ok La de Bobo También La terminamos Haciendo No El Bobo Era Esta Ok Ya estamos Al máximo Y tenemos Que terminar Lo de la Oficina De Mike De Mick Perdón Ok Bueno Tenemos un montón De cosas Que hacer Todavía Y estoy Yendo Re lento Pero no Importa Porque Me gusta Mucho Como viene El jueguito Y aparte Es entretenido Estar Completando Todas las Cositas Que tengo Para hacer Así que Voy a Seguir Por Por La misma Onda Así que Voy a Cortar Acá Y después Seguimos